Queridos estudiantes de español, ¿queréis saber cómo se forma y cómo se usa el condicional simple? Pues no os perdáis este vídeo. Para formar el condicional simple necesitamos solamente el infinitivo y la terminación. Por ejemplo, hablar, comer, vivir, más la terminación IA, IAS, IA, IAMOS, IAIS, IAN. Por ejemplo, hablaría, hablarías, hablaría, hablaríamos, hablaríais, hablarían. Pero recordad, recordad que hay 12 verbos irregulares. Los podéis ver aquí. Pondría, saldría, vendría, etc. Vamos a ver cómo usamos el condicional simple. El primer uso es el de la cortesía. Por ejemplo, ¿podrías pasarme la sal? El segundo de los usos es expresar una acción futura, pero en el pasado. Por ejemplo, nunca pensé que viajaría a Japón. El tercero de los usos es el de hacer una hipótesis en el pasado. Por ejemplo, supongo que ayer no vendría porque estaría enfermo. El último de los usos es el de expresar un deseo en el presente. Por ejemplo, me gustaría verte tanto. Así que, queridos estudiantes, ya veis que el condicional simple está chupadísimo. Os esperamos muy pronto con otros vídeos. Un abrazo muy fuerte desde Madrid. ¡Chao, chao!